Un hombre al que le duele la impunidad, John Cortina, un sacerdote que va más allá con su pueblo. El padre John Cortina llegó a El Salvador junto a un grupo de novicios de la Compañía de Jesús en 1955, y las puertas del noviciado en Santa Tecla se abrieron para darle la bienvenida a este joven, que se enfrentaría a una realidad de pobreza que le impactó profundamente. A pesar de que a su llegada a El Salvador ya contaba con un doctorado en ingeniería, la vida le enseñaría una lección que nunca olvidó, y es que sus habilidades como ingeniero se vieron limitadas cuando en 1974, el huracán Fifi azotó la región, y él se enfrentó a la tarea de levantar galeras para los refugiados. El susto mío fue que yo no sabía hacer una galera, había terminado un doctorado en ingeniería, había trabajado en un par de puentes famosos en España, había trabajado para la Feria Internacional de Montreal, había trabajado para una oficina técnica en Alemania, y no sabía hacer una pobre galera. La hermana Josefina era una de las cuatro religiosas que permanecieron junto a Rutilio y John. Después del asesinato del padre Rutilio en marzo del 77, esta religiosa continuó acompañando a John, y juntos tuvieron la oportunidad de trabajar a la par de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, ¡Cese la depresión! Cuando el padre y yo siempre veníamos donde el monseñor, cuando teníamos algún problema, pues, veníamos donde él a decirle, mire, pasa este problema. Y el monseñor siempre estaba atento a escucharnos y a atender los problemas que se daban allá. El monseñor Romero tenía un gran cariño por la parroquia de Vilario. Casi mucha gente sigue todavía alabando a los que mataron al monseñor Romero, pienso, siguen estando. Para 1981, en Aguilares, nombraron a un nuevo sacerdote y John se estableció en Jayaque. Entre 1985 y 1986, pide permiso para trabajar en el norte de Chalatenango, y en el 87 llega a Guarjila, donde descubre una realidad que lo haría retroceder en el tiempo. Hablando ya con los refugiados, que ya habían regresado, me di cuenta, yo también he sido un refugiado. Lo primerito, él se presentó, dijo que era un sacerdote jesuita, y que él dijo, iba a estar con nosotros aquí en Guarjila. Las misas se hacían bajo de unos palos, que ya esos palos murieron. John Cortina nació en Bilbao, pero la guerra civil española lo obligó a refugiarse en Francia junto a su madre y abuela. Regresó a su tierra cuando tenía cinco años. Viendo a los niños, sobre todo allá en Guarjila, empecé a pensar, yo he sido como estos niños, que posiblemente saben que han estado en Francia, no saben todo lo que eso ha implicado, y ahora pues, pues sí, empiezan a vivir una vida nueva, que es lo que me tocó empezar a vivir a mí, ¿no? Entonces, decidió seguir el plan que Dios tenía para él. Sus compañeros fueron asesinados dentro de la UCA, un hecho que lo dejó en la más profunda impotencia de no poder hacer nada. Pero su labor no se detuvo. Habrían matado parte del pensamiento, pero el legado quedaba. Él quedaba. El trabajo de John Cortina aún tenía que continuar. La firma de los acuerdos de paz le permite a este jesuita iniciar un nuevo reto. Con la llegada de la Comisión de la Verdad, nace el proyecto Probúsquen. Conseguimos, después de tratar con bastante tiempo, que la Comisión de la Verdad pudiese llegar a las zonas donde vivían las auténticas y verdaderas víctimas de las masacres, ¿no? Que tenían además miedo de venir a la ciudad, ¿no? Y se nos ocurrió empezar a trabajar por los niños desaparecidos, porque sabíamos, por otras gentes de la comunidad, que en aquel operativo, por lo menos de la zona de los amates y todo eso, se habían llevado más de 52 niños en helicópteros a los cuarteles. Entonces empezamos a trabajar en este tema y así es como se crea Probúsqueda. Desde entonces, son más de 300 localizaciones de niños desaparecidos y 175 reencuentros en los que Probúsqueda ha contribuido. Cerca de 750 casos se encuentran en manos de Probúsqueda. Para John Cortina, el trabajo, el acompañamiento pastoral y el interés de las mismas familias son base fundamental para lograr el éxito en la mayoría de casos. Para este jesuita, el gobierno es pieza clave para lograr alcanzar las metas. Tuve la oportunidad y diría yo que el privilegio de conocer al Padre John Cortina y comenzar en lo que es un proceso que no es nada fácil, pero que estoy seguro que nos va a permitir reunificar familias. Casi mucha gente sigue todavía alabando a los que mataron a Monseñor Romero. Pienso, siguen estando locos. Yo creo que habría que empezar por pedir perdón al pueblo. Pedirle perdón por la serie de tropelías que se han cometido contra ellos. Pedirle perdón, un perdón que pueda dignificar a esta gente. No fueron malhechores. Todavía se les sigue llamando malhechores. Aquí los espera. Buenas noches, que Dios les bendiga. ¡Gracias!